¿Cómo pedalear por la ciudad? Les vengo a dar algunos consejos muy útiles de cómo pedalear por la ciudad. Las veredas son para los peatones, porque por muy anchas que sean algunas, siempre te podrás encontrar con niños jugando, ancianos o animales. Al andar por la vereda, los pones en peligro a ellos y a ti. Si quieres ir por la vereda, bájate de la bici y camina junto a ellos. Una de las claves para andar por las calles es tener paciencia. Si quedas detrás de una micro, por ejemplo, no te desesperes. Eventualmente la micro se moverá. Recuerda que las micros tienen más puntos ciegos que los autos, así que si puedes, evítalas. Evita adelantar automóviles y si debes hacerlo, hazlo por el lado del chofer, donde la visibilidad es mayor. Las leyes del tránsito también aplican para ti. Al salir a la calle siempre debes tenerlas presentes. A diferencia de lo que creen muchas personas, las bicicletas tienen los mismos derechos y deberes que los autos al transitar. Esto quiere decir que al conducir, tienes el mismo espacio en la calle que un auto y no debes pasarte las luces rojas. Cuando quieras doblar, le vale señalizar la dirección que vas a tomar. Esto ayuda a que otros vehículos y otros ciclistas te puedan ver. La forma correcta de hacerlo es extendiendo tu mano correspondiente a la dirección en la que doblarás. Solo debes realizar este tipo de señalización si estás seguro de tu forma de conducir y la calle por la que te mueves si está en buenas condiciones. Bueno amigos, espero que les hayan servido estos datos. Comparte este video en tus redes sociales para promover un ciclismo más seguro. Además deja tus comentarios sobre qué cosas te gustaría que habláramos más adelante. Recuerda que Medlife tiene una gran noticia a todos los que amamos pedalear de forma segura. Contrata el nuevo Pedalea Seguro, que te ofrece una cobertura de daños materiales de tu bici en caso de accidente. Además tiene una cobertura de reembolso de gastos médicos para ti. Te invito a ingresar a pedaleaseguro.cl, ahí encontrarás toda la información que necesitas.